Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y hoy me complace, me enorgullece y me alegra muchísimo presentaros a Top 1 Mundial, a Nerea. ¿Qué tal Nerea? Buenos días. Hola Luis, buenos días. Nerea, llamada en el juego War Princess, es la... Pues actualmente has bajado un poquito porque es muy complicado realmente, pues estaba sencillo, lo entiendo. Esta noche me han metido menos 32 en defensa y ha sido bestial. Esas cosas que gustan tanto a la gente que sube copas y que bueno, pues aún así nos mantenemos en el Top 10. Al 11, ahora está en Top 10. Top 10, ven. ¿Has atacado hoy? Hoy nada. Todavía no. Nada, ahí estoy esperando. La nube con la lupa puesta todo el día y bueno, pues esperando Luis. Bueno, saldrá, saldrá. Vamos a ver, os voy a poner un poquito en antecedentes. ¿Quién es War Princess o Nerea? Pues Nerea es la primera, bueno, la tercera, el tercer hispano que llega al Top 1 del mundo. Después de Doki y de David, sabe. Y es la segunda persona además de Sentencia que llega al Top 1. Con lo cual realmente, pues oye, de la familia Sentencia, miembro de la familia Sentencia, yo súper contento de que al final los chicos estén ahí a tope. Ahora mismo tenemos a SuperSoro, el Top 5 del mundo. A Nerea, el Top 10 del mundo. ¿Quién más tenemos por aquí? He visto a Huracán, que es Hornias, el Top 20 del mundo. Es decir, que estáis a fuego. A tope, sí, esta subida va a ser a full. Estáis a fuego y además el Clan Sentencia, sexto del mundo, lo vimos ayer en el Top 1. Está ahí Top 1. Sí, sí, sí. Sé que se están cortando algunas copitas que están en la cantera porque se va a tope. Y en España, pues manda Sentencia. SuperSoro primero, Nerea segundo, Hispano tercero, Cris cuarto. Y luego pues tenemos a Belsolsa el séptimo. Vemos a Argentino, que es conocido mío, de Leyendas AE2 el sexto. Walford octavo, Noah, que está en factor X, pero que también es de la familia novena. Es decir, Rebelsolsa undécimo. Es decir, muchísima gente ahí de Sentencia. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Nerea de cómo se llega al Top 1 del mundo. ¡Guau! ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Pues metiendo muchas horas. Metiendo muchas horas y pues bueno, pues quizás igual de truquillos así para poder... Empezar bien, pues empezar bien, que yo empecé esta vez con Mancada, para lo cuento. Pues se supone que la temporada empezaba a las 7, entonces pues a las 6 y media salía a defender, a ver si se marca un pleno, o sea, ayuntamiento fuera y todo eso, para tener las máximas horas posibles, ¿no?, disponibles. Si te dejan escudito de 16 horas, pues guay. Y bueno, pues a partir de ahí, pues nada, empezar a atacar todo lo que se pueda y bueno, pues lo que comentábamos un poco antes, al principio es los primeros ejércitos pues gemearlos porque es que sale y sale. Los 4 o 5 primeros días son los días que más aldeas salen en la subida y luego ya a partir del cuarto o quinto día pues ya cuesta muchísimo salir. Entonces luego ya ni te hace falta, luego cuando está la nube puesta, pues sales y ya tienes el ejercito hecho, pero al principio sí que lo gemeas. Para la gente que no está acostumbrada a lo que es subida de copas, decir que los primeros lunes de cada mes se vuelve todo el mundo a 5.000 copas, ¿vale? Sí. Las copas legendarias acumulan en perfil y se vuelve a 5.000 copas. Entonces a las 7 de la mañana marca el inicio de la temporada. Eso es. En España, ¿vale? Pues dependiendo del país a la hora que sea. Golpe de salida. Efectivamente. ¿Cuál es el truco? Pues lo que decía Nerea, pues salir a defender a las 7 menos cuarto sin castillo, con los reyes dormidos. Nada, las trampas fuera, todo lo fuera, que no necesitas ya nada para que hagan pleno. Buscar un 100%. ¿Por qué? Pues porque son 16 horas y luego buscar 16 horas con escudo significa 4 o 5 ataques, dependiendo de la velocidad con la que te encuentre durante el ciclo. Y dices que el primer ataque mancada. No, el primero no fue el segundo. El primero salió bien, ahí hice más 5. Me salió una pequeñita y pues de dos copas, o sea, de dos estrellas, más 5 hice. Y bueno, pues el segundo ataque, pues menos 20. Me quedé en 49%. A dos palazos de los mineros de tira de la yunta y hubieran sido dos estrellas, pero me quedé ahí. Pues eso. Que te has permitido el lujo de pamar. Ya te digo. O sea, que has empezado desde titán. Empecé en titán, sí, sí. O sea, empecé con mi, eso, perdón, con 3.000, ¿no? Espera, 3.900. 4.980, ¿no? 4.980, eso es, eso es. Pues, y luego del tirón. Decir que realmente, fijaros que Nerea es del top 10 ahora mismo actual la persona que más ataques llevas. Llevas 69, más el del escudo 70, más la que palmaste 71. Pero bueno, bien es cierto que como ganaste una defensa, al final... Bueno, tengo que decir que la defensa esa que gané no fue real, ¿eh? Y no es real. No es real. Me echaron... Pues tenía alguien que tuve la suerte de que debía de bajar en bajada, ¿no? Y me echó 4 duendes y se pió de la aldea. O sea, que tuvisteis que volver a defender. Sí, tuve que volver a defender. Entonces, bueno, pues me dejó un más 10 y con el menos 14 que luego tuve después, pues fue como un menos 4. Así que súper bien. Bueno, pues... Que se lo agradezco mogollón desde aquí, ¿eh? ¿Y era chino o algo así o qué? Pues no te puedo decir. La verdad que tengo una mala manía de no mirar quién me ataca. O sea, ya sé que hay un montón de gente que mira en qué puesto está quién le ha atacado, cómo... De qué clan es. O sea, siempre lo digo. O sea, digo, alguna vez voy a atacar a algún amigo y es que no me voy a dar ni cuenta. O sea, nunca lo miro. Ni lo miro. Y hay que acostumbrarse. Yo, bueno, yo siempre he mirado. Yo siempre he visto. Yo siempre he visto. Y además, ahora además, sabiendo que en Sentencia hay más de 100 leyendas, ya se ve. Hay que mirarlo, ya. Ya se ve que de vez en cuando os estáis atacando. Sí, sí, sí. A mí no me ha salido, ¿eh? No me ha salido de nadie de clan, pero bueno. Pero ya es amenudo ver en los grupos. Sí, sí. Ya lo veo, sí. En los grupos de LINE que tenemos internos el ver Gracias o Capullo, que no has cortado. Eso te ha pasado, ¿no? Bueno, es verdad, a mí hace poco me atacó el parce, pero bueno, no estaba en Sentencia y al final, a fin de liga ya sabes que a día de hoy pues tampoco me estoy dedicando mucho a las copas, con lo cual realmente no hay ningún problema. Cuéntanos, Nerea, orígenes. ¿Cuándo empiezas en Class of Clans y por qué y dónde? Bueno, pues yo empecé en este juego hace ya dos años y medio y bueno, pues empecé por mi sobrino. O sea, tengo un sobrino que ahora tiene 17 años y bueno, que su momento era como el momento de poder jugar a las noches con él, hasta que se iba a la cama y pues echarnos unas risas, ¿no? Pues por el chat. Y bueno, pues empezamos a jugar en un clan que se llamaba España Libre y que venía de España y pues era gente que ya estaba un poco cansada del tema de farming, o sea, del tema de copas y tal y pues ellos hacían farming. Y bueno, pues de ahí mi hermano, que también se enganchó al juego, pues decidió crear un clan, Stop, y pues me fui allí con ellos, con mi sobrino, con mi hermano y bueno, pues hubo gente que se vino con nosotros y pues bueno, al final hicimos como una pequeña familia, ¿no? Y bueno, llegó un momento que, bueno, de España Libre conocí a Moisés Dekiler, ¿no? Que es un pedazo de jugador y me solía invitar a España Unida World a hacer guerras allí y la verdad que, bueno, pues eso, allí me empecé a enganchar más pues a los plenos, a ver cómo jugaban otro tipo de jugadores, ¿no? Y bueno, pues cuando ya decidí un poco pues ir un poco más para arriba, pues en esos momentos pues estuve mirando a ver qué clans estaba por ahí arriba y bueno, pues apareció por ahí y élite es y pues así de, bueno, pues de esas cosas que fue de casualidad y le di a unirme y me cogieron y bueno, pues allí tengo mi otra cuenta que es mi pedazo de familia, ¿no? Así que y bueno, pues ahora hace cosa de un mes y poco pues con la otra cuenta he empezado en sentencia. ¿Qué tal, en sentencia que tal te tratan? Muy bien, muy bien, me tratan muy bien, como una reina. Fenómeno, oye, llevas poco tiempo de todas formas en subida de copas porque al final realmente yo que soy un veterano por ahí arriba, realmente pues te he visto ahora 5 o 6 meses que empezarías a hacer subidas fuertes, ¿no? Sí, sí, bueno, en febrero ya empezamos pero en febrero no conseguí subir mucho, no conseguí llegar a la top 10 y todavía no tenía toda la aldea full. Y bueno, ya en junio, ahí esa ya fue la fuerte, en junio ya fue la gran subida. Ahí nos sacaba subida en el clan que solemos hacer como, en el IT solemos hacer una subida pues eso, dos veces al año o tres, más o menos ahí solemos andar viendo un poco pues cómo podemos ir todos, más que nada para que el resto también pues pueda farmear, ¿no? Y bueno, pues la de junio fue un subidón porque ni me hubiera imaginado llegar ahí tan arriba, o sea, esa fue la que gané la temporada y bueno, fue bestial, fue bestial. Sí, creo que además estaba yo por ahí ya. Yo coincido, me parece, con una temporada ahí pegándonos que yo era ahí arriba. Ahí tuve pique con Walker, con Bond, con 307. Sí, 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 bueno, yo es que al final llevo ya una temporada importante sin estar arriba. Pongo una reflexión de ese área. Ay, sí, voy a mirar a la vez, a ver si ya puedo voy a bajar. 28, te queda un minuto y medio, yo creo. Vale. Y decir, pregunta, ¿por qué tienes 70 ataques que hemos visto? Y mucha gente además pues dice, joder, 70 ataques, eso es una pasada, eso es imposible, cosas de estas y tal. ¿Cómo lo compaginas con el trabajo? ¿Cómo lo convino? Buena pregunta. Pues, a ver, yo la verdad que tengo la suerte Que tengo negocio propio Soy peluquera Y bueno, pues la verdad que A ver, yo normalmente me suelo levantar a las 6 de la mañana Un poco el iPad, lo dejo ahí funcionando Muchas veces estoy en la cama haciendo la croqueta Y de repente digo las espadas y digo ¡Uff! ¡Ataque! Y bueno, ya, pues eso Lo típico, soy mamá, o sea que tengo que Levantar a las niñas, hacer todas las historias Todo esto con las crías, ¿no? Las niñas me buscan mamá, aldea Y bueno, pues eso Y total que, nada, luego pues en la pelu Pues a ver, al final siendo la peluquería mía Lo tengo una esquinita ahí, metido los iPads ahí Entre las toallas y bueno Pues ahí solo andar mirando de vez en cuando Y cuando está la aldea, pues, señora, espera un momentito Que ahora vuelvo He visto las fotos, de verdad, porque esto es Esto la gente dice, venga, vale Sí, ¿no? No, pero yo he visto las fotos realmente Del iPad escondido y camuflado Entre las toallas blancas, al final la nube es blanca Con lo cual está camuflado totalmente Entre las toallas Y es muy simpático, porque bien es cierto Que hace poco, pues en el line, ¿no? Al final lo veíamos el donde Sí, sí, sí Lo puse siempre gracioso, sí ¿Cómo hacíamos para esconder En los lugares de trabajo El iPad, ¿no? Y realmente, pues, yo El de las toallas lo he visto No tengo ahora mismo ataques de pleno O sea, ya me hubiera gustado ponerlos uno Pero no es lo que hay Así que expongo de dos estrellitas No pasa nada Oye, por cierto Me decías que llevas dos días durmiendo Cuatro horas Cuéntanos, porque Esto es importante Porque al final realmente Cuando nos planificamos una subida Al final es temporal Bien, es cierto que voy a hacer una subida Una semana, dos semanas Una temporada, dos temporadas Y ahí es cuando vas a jugar Esta temporada vamos a hacer Esta temporada vamos a hacer todo el mes O sea, son 35 días Y el objetivo es llegar a las 6 Mira, ojalá que lleguen No sé si voy a poder Pero bueno, el objetivo es ese Intentarlo voy a intentar Ya veremos Porque el problema de esto No es ahora que subas rápido El problema de esto es que luego La nube te para, ¿no? Llega un momento que no salen aldeas Y por mucho que quieras subir Si no salen O sea, ahora sí salen Pero luego igual te salen Igual tres o cuatro de seis copas O siete Y te meten un menos treinta y pico Como me han metido ahora Y te han jodido O sea Lo sumas, malo Entonces eso es problema Pero Pues el objetivo más dicho, ¿no? Sí El objetivo No, que digo Que cuando uno se planifica Realmente pues se dice Bueno Ah, apetices por las horas Al principio de temporada Pues lógicamente voy a hacer Un gran esfuerzo Porque salen más Sí, sí Sí El tema es ese Los cinco primeros días Lo que te comentaba antes Estar a tope O sea, ya no solo gemeando Sino que finales Que tienes que estar encima Porque es que salen aldeas O sea A mí ahora es cuando más me salen Luego cambia muchísimo O sea Ya a partir del fin de semana Hay mucha gente que coge escudos Y ya se empieza a dejar de atacar ¿Cómo andas de escudos? Pues yo los cogí para subir O sea que yo estoy ahora Off ¿Cuánto tiempo te queda? Eh, ahora mismo no sé cuánto me queda No he mirado Espera que bajo otra vez A ver No, no bajes, no bajes 25 minutos de guardia Y puedo coger ahora La segunda guardia De dos horas Así que me la voy a coger ya Y a ver si me sale ya aldea Venga, va Sí, hombre Seguro que sí Ya verás Además que estáis ahí Apretados ahí arriba Sí Y de bien Si estáis ahí La historia por lo menos es No desengancharse Si por lo menos no te me desengancho Pues Oye, tienes una situación privilegiada Al final Porque, bueno Pues hay gente Allá arriba Que ha gastado los escudos Y ha estado buscando con escudos Así que fenomenal Aquí hay un monstruo Yo también, ¿eh? Sí, ¿no? Yo también Sí, sí, sí No, no Yo he buscado con escudos Ayer, ¿no? Con escudos de dos días Entiendo Y el de uno Los dos O sea, no he estado ya Sí, sí Arriba hay un gruto Con tres defensas, ¿eh? Dos Sí Ah, bueno, solo lleva tres defensas Sí Bueno, en fin Sí, pero bueno También luego es eso A ver, pues encontrar gente Pues mira lo que me ha pasado a mí Que te echan unos cuantos dudantes Y se vean O sea, muchas veces igual ves defensas Y tampoco sabes si son ciertas, ¿cierto? No, para mí ya sabes Que las defensas son Una lotería Sí, total No le hemos hablado Que es realmente Hoy no hay nada que defienda El que entre un banco Claro, ese es un Eso es otra Podemos hablar un poquito De la actualización ¿Qué te parece? La actualización Pues bien, bien A ver que A ver que Cuando la presenten y todo A ver, desde luego Lo que ya sabemos Parece como que viene gorda Y bueno Pues parece como que Va a haber cambio en el juego A la hora de jugar Porque desde luego Lo que estábamos comentando antes ¿No? Pues que parece que los mineros ya Ya veremos a ver Si los vamos a poder utilizar Pero con los petardazos Que van a pegar Los morteros Los teslas Y luego el tema Del águila ¿No? Pues ya veremos a ver Cómo sale eso Hay que probar Lo que pasa que en su vida Ahora más van a probar ejércitos Así que Bueno, no pasa nada Yo pruebo Yo el primer día Voy a empezar a probar De todo y más Pero bueno De todas formas Yo creo que Yo creo que volveremos Al galadón El galadón A ver el otro día No sé a quién veía Me parece que No sé a quién veía Realmente Que decía No, no voy Pero me gustaría Porque el bowipen No No murió Con Con los teslas De doble daño Murió con los esqueletitos Realmente O sea Realmente murió Con los esqueletitos Porque al final Cada espadazo De un peca A un esqueletito Del imposible Entonces Los magos Que estén machetados Pues bueno Pues buscarán nuevas formas Pero al final Realmente Tampoco creo que Allá arriba Porque una bomba Lo destroza Es decir Yo creo que al final La solución Es volver al cielo Porque son los dragones Al 6 Los babies Con los dragones Al 6 Los babies La clonación Que yo realmente Sigo pensando Y yo probé El ataque que hiciste Y la verdad Que te mola O sea Lo que pasa Que no me atrevo A hacerla En su vida Porque no quiera No Yo lo he probado Yo lo he probado O sea Yo estuve Es decir Antes de los mineros Y las valquirias Hubo una temporada Ahí pues jugando A mi me gusta mucho jugar Y yo pues tiré para arriba Sin miedo Con los globos Esbirros y clonación Bueno Soro sube así O sea Soro sube con globos Si si Soro va con globos Y haciendo unos perfect Pero la clonación Además Yo lo voy a probar Voy a volver a Voy a volver a esto Pero vamos Que los babies Al final una clonación Te mete 3 baby dragon más Lo que pasa Que no rabiados Es decir Que a mi la clonación 4 Me gusta Al final ahora mismo Atacamos con mineros Y siempre nos dejamos Dos hechizos para el centro ¿No? Con lo cual Imagínate que la clonación Me parece que salen 6-7 mineros más O sea que serían 14 mineros en el centro Con la clonación En vez de con la rabia Y la sanación O sea que Ya pues fíjate Pues si también es probarlo O sea O sea que hay muchas combinaciones Yo creo que va a dar mucho juego Pero creo que no nos van a solucionar Nuestro problema La nube y Merea Ya eso Eso es un problema O sea el tema de la nube Pero bueno Es lo que hay Nos duele a todos Porque al final Nos quejamos todos De los dichos a nube Pero es que No solucionan nada Con este tema Es un problema No hay posible solución Oye Es decir Que las aldeas paren Hay muchísimas aldeas Que no paran en 24 horas Es la única manera Ya no no Eso es Sí sí Claro sí sí O sea fíjate Yo hoy solo para 4 horas 4 horas Sí sí Y te han comido la tostada Es decir Ya te sacan 30 copas Sí sí Menos 32 Sí sí ya te digo Pues mira lo que he perdido Ahí está Entonces Bueno pues Eso una Dos aldeas robots Que no están por la labor Pero bueno Oye Hay que empezar a A pedirles A renovarse A esta gente Y decirle Sí sí a renovarse A renovarse o morir Porque además Las gemas Donde más se gastan Es arriba Sí o sí Totalmente Es decir Arriba Gastamos pocas Gracias a Dios Últimamente Eso sí que ha mejorado Y mucho Sí Pero Se siguen gastando gemas Sobre todo A principios de temporada Sí 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 Ya te he dicho O sea Es cuando más gasto O sea Ahora mismo Es cuando estás ahí A tope a tope Y es cuando tienes que Cuando te salen al día Se pones que hacerlo Porque es que luego igual Te va a salir una ¿Qué? Tres al día? Cuatro al día? Entonces es que Para cuando vas a atacar Sales de la nube Y ya tienes el ejército De hecho Así es O sea que Salvo que Yo que sé Pues salga de Ahora mismo de la pelu Tengo que venir a casa Y por el camino Pues ya he salido Y tengo que conectar Con el móvil Bueno pues al final Pero bueno Normalmente lo tienes hecho Ahora que ¿Qué retos te quedan? Te has pasado el juego Has sido el número uno del mundo ¿Qué te subió la ropa? Joder no no A mí me encantaría Ojalá algún día Pueda llegar a ganar una temporada Ya son otros cantares Pero A ganar una temporada Top uno del mundo Una temporada Eso sería la leche Wow Eso es Sí Ahora todavía no creo Que llegue a eso Eso es Eso es Muchas palabras ¿A que sí? Ya te digo Joder pero sería un subidón Hay que tener objetivos En el juego Si no malo Sí Ahí está Está claro que al final Cuando empezabas a farmear Cuando empezamos a jugar A esto Farmeabas para tener La aldea mejor Y poder subir copas Está claro Porque no había otra cosa Era farmear Y subir copas Sí Después lógicamente Las guerras Luchabas por hacer Más premios que otros En fin Hay muchísimas maneras De jugar Y ahora mismo Pues pero siempre Tienes que tener un objetivo Al final realmente Puedes estar descansando En una temporada Dos, tres, cinco Pero al final siempre Tienes pensado Planificado O tienes planificado Oye ¿Vas a farmear Arriba las actualizaciones? Sí Pues ya veremos Depende a ver Lo que sale ahora Y cuánto sale Porque Y ver también Un poco Que es lo que hacen Los de arriba Porque si veo Que todos los que tenemos Arriba Pues se gemean Las defensas Igual esta vez Me toca hacerlos Ya veremos ¿Tú crees que renta? Fíjate Esa es una buena pregunta ¿Tú crees que renta? Pues depende Porque mira Sí y no Te diría Sí Si realmente Los demás Igual no lo hacen Pues igual te rentan Porque igual ganan las defensas Igual puedes estar bien arriba Y poder conseguir lo que te digo No lo sé No lo sé Porque si hay que ver un poco Que es lo que hacen los demás Si todos los hacen Pues igual tampoco te compensa tanto Porque dices Si no voy a conseguir nada mejor Tú fíjate Llevamos tres días de liga Y si quitamos los duendecitos Que te soltó ahí el paisano Ni una defensa Ninguna defensa Pero no Y la temporada pasada tampoco O sea complicadísimo La temporada pasada Creo que hice Cinco defensa Seis Y porque me atacaron Mancos Muy mancos O sea Hasta con Valkirias Que se fueron por fuera O sea bueno Pues eso Gente que no sabía Atacar al final Pues igual te ha tocado Uno que ha llegado Hasta Titan 3 Y le sales O Titan 2 Y le sales ahí En plan Vallenón 50 y pico copas Pues bueno Hello Es lo que hay Realmente por eso te digo Que al final realmente Que más te da Salir una vez A defensa Al día o dos Con una ballesta menos O con un mortero Mejorando O con Ah dices Ya claro No hombre Pues por la posibilidad Más que nada De que realmente Puedas defender esta vez Y puedas subir más puestos O sea al final El tema de poder subir A las 6.000 Es defender O sea David sabe Cuando subió Fue gracias a que Tuvo varias defensas seguidas Entonces eso te permite Todo lo que no reste Vas sumando ¿Sabes? O sea Si ahora yo por ejemplo Me van restando menos 32 Y tengo que recuperar Ahora esos menos 32 ¿Sabes? Con las pocas saldías Que me han salido hoy No lo recupero Entonces es que no sumas O sea te quedas como estancado Estás solamente recuperando Donde estabas ¿Sabes? Vale bien Las historias Las historias De los que están Números Acabo de ver ahora Un menos 27 Aquí de David Y dice Esto es lo que pasa Cuando te metes el móvil En el bolsillo Y resulta que está encendido ¡Qué putada! La has salido a aldea Y... Sí, la toca sin querer Eso ya me ha pasado No, no La ha metido en el bolsillo Efectivamente Ha tirado las sanadoras Ha tocado sin querer Eso es Ha tocado sin querer Eso me ha pasado a mí No en esta temporada Pero me ha pasado Me ha pasado Y además te quedas Con una cara de idiota Están parías El móvil De cualquier lado Y cuando se ha dado cuenta Y ha cogido el móvil Pues ya no tenías Pobre Estas cosas que pasan Pues yo creo que me voy a farmear los tiempos Como siempre Es decir Al final arriba ya sabes que A ver yo siempre he farmeado O sea yo te digo que Si veo que Voy a ver un poco Que es lo que hace todo el mundo Si veo que Que no me queda otra Pues habrá que hacerlo Por lo menos No te digo toda la aldea Pero por lo menos igual Los teslas Y las ballestas O los morteros No sé ya veré Tengo que pensar A ver que es lo que Tampoco sabemos Si va a salir ya 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 O sea a ver lo que En principio Tres o cuatro días No más Joder Hoy habrá ser un sneak peek Dentro de Entiendo que una hora y media Las dos Que es la hora No voy a hacer No voy a decir nada Es decir O sea no Voy a hacer un resumen De toda la actualización Es decir Una a una Me parece una tontería Y realmente pues oye Hay cosas que me gustan Otras cosas que No me gustan ya Yo soy de las personas Que creo que esto Hay que darle una vuelta Entera al juego Es decir que Hay que buscar unos modos de juego Las copas está bien La guerra está bien Pero hay que buscar Hay que mejorar El sistema de guerras De emparejamiento de guerras Tal vez un simulador Hay que mejorar La calidad de vida De la gente La verdad creo que El simulador Eso lo haría falta Porque además Aparte que es que Ayudaría ya mogollón A aprender a atacar Con nuevos ataques Y probar cosas O sea Es que al final Tienes que estar probando Gastando tropas O sea A lo tonto Si Sigo pensando Que al final Pues oye Las cosas hay que probarlas Y en una batalla amistosa Pues bueno Pues si se prueba Se prueba algo Pero no es Lo real Es decir Hombre Nosotros en batallas amistosas Es la única manera Que nosotros conseguimos Aprender a atacar a aldeas Claro Nosotros arriba Yo siempre he dicho Que hay 7, 8, 9 modelos Diferentes de aldeas Es decir Cada vez que te abre una aldea Está dentro del Más o menos parecida Sí Más o menos parecida Entonces Vaya Hecho un 52% Y oye Fijaros esta aldea Que se me da mal Y tal Y alguien se la pone Ah pues ponte Y es cuando la entrenas En batallas amistosas Y al final Es cuando le sacas Y al final Por eso Ahora mismo Una defensa que funcione Dura tan poco Funcionando Es decir Antes tenías una aldea Que funcionaba Y a lo mejor Estabas 15 días Una temporada antigua Ganando muchas defensas Y ahora una defensa Que funciona A los 3 días Ya deja de funcionar Sí, sí Es así Es así Pero bueno Al final Se lo pone un compi Y al final Pues empiezas a entrenar En las batallas Y ya está Pero bueno Que también Eso está muy bien Es decir Que tengamos que estar Continuamente Claro Rompiéndonos la cabeza Que es lo que nos gusta Nosotros nos gusta La estrategia pura y dura Y al final Realmente Pues oye Es ir mejorando Y ir haciendo cosas Pues Nerea Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Te dejo un minutito Para que saludes A quien quieras Sí, sí, sí Que tengo que saludar Por ahí Bueno, primero Saludo a Clan Delice Que si no me va a matar Un besito a todos Y me ha dicho Golfo Que les salude O sea A Golfito un beso Y a May Ray Por supuesto Sandrita Sorito Y a todos mis compis Bombón Bueno y a todos Vale Fenómeno Pues un saludo grande Para todos ellos A Golfo Que te lo podías haber Arrado así Total Golfo Golfista Un crack Del Clan Sentencia Oscar Un abrazo Yo también te saludo Y Nada más Lo vamos a dejar aquí Ánimo Suerte Haremos un resumen De la subida de sentencia Como Clan La semana que viene Una vez por semana Que estáis ahí a fuego Que yo Apoyaré Lo que pueda Ya sabéis Sí, haremos lo que podamos Y Nada más Desde aquí Me despido Muchísimas gracias Y adiós 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 By Mr.Luis That's a gamer Estrategias Avantadas Clash of Clans Clash Royale By Mr.Luis By Mr.Luis By Mr.Luis Due By Mr.P